¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! 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 Bueno, como gente de YouTube, como han notado, estábamos tratando de recuperar nuestras intros que nos robaron hace 5 años, pero no podemos hacerle ya que nos van a decir que somos los copiantes. Entonces, pues, ya. ¿Eh? Vamos a iniciar con estas porque... Pues, porque se nos sale de los cojones. Ajá. Sí, bueno, en el capítulo anterior que subí y yo, en 1871, eh... Este... ¿Se fue? Ah, sí. Se me tuvo un problema, iba ahí, se me paró, entonces va a ser las 3. Yo no lo tengo. Bueno, se me dejó de grabar. Over 200 campers. Eh, como para el mí tampoco se me paró. No. Entonces, se me paró y le pegué a la computadora, entonces se desconectó y se apagó. No, por culpa de que se te paró. No, por culpa de que se te paró. Jajaja. Bueno, se me... Se me quito la grabación y todo un problema ya iba ahí, pero... Los problemas técnicos. Entonces, eh... Estamos grabando la 3.5. Ajá. Que el capítulo pasado fue la 3. Y esa es la 3.5. Que se va a estar subiendo en el canal de... De ti. Supongo. Que... Notarán. Sí. Que... Que... Que iba a decir. No sé. Oye, ¿tú confías en mí? ¿Qué? ¿Tú confías en mí? Sí. Todas las veces que te dije que te maté... Que... Que dices tú que te maté y era mentira. ¿Crees que es cierto? ¿No vas a checar el vídeo? Sí. ¿Eh? Sí. Claro. Claro que confía. O sea, confío en ti de que... ¿De qué? ¿De que fuiste tú o no fuiste tú? De que no fui yo. Eh... No sé. En ese tipo, no. A eso voy a fijarme si fuiste tú o no. Ay, qué malo. Bueno. He matado 200 campers desde que empezamos. 200 soldados. De esos 200... Como 50 veces fuiste tú. Ajá. 200 soldados. Entonces yo llevo 100 y como de esos 100... Tú fuisteas unos... 3. Es que soy... Sí. ¿Por qué? ¿Tú hiciste el número 1? Sí. ¿Qué es eso? Espérate... ¿Vas en la nave o...? No. ¿Qué? ¿Lo mataron? Después se murió, ¿verdad? ¿Eh? ¿Vas en la nave? Sí. ¿Vas en la nave tú? Sí, yo debo. Hazlo. Camper, 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 Camper. ¿Tú eres el que vio que me caí? Sí. Que está ahí en frente. Agarra a la nave y venga a ver. Es que hay un Camper en la base que trae el lanzacohetes. ¡Eddie Game, Eddie Game! Espérame. Te ayudo. Ya lo maté. Pero bien. Espérame. Tengo una idea. La única manera de derrotar a un Camper, es siendo un Camper. ¿Aquí es Camper con Camper? Sí. Matar a un Camper con un Camper. Agárrales, ahí pega y apúntales desde lejos. No, si no estás enamorado. Lo maté, lo maté. Tienes que decir que lo maté. Vi una mujer, vi una mujer. ¿Cómo sabes que era una mujer? Porque traía un de este rosa. ¿Y qué tiene? Que dice mi miki. Ah, bueno. Quien sabe a lo mejor sea uno de esos... de esos señores que a los que les gustan estos señores. Me cago en 20. Paul Bur... Ah, mira, hay uno que tiene color rosa, que es Game. Paul no sé qué. Es Paul Walker el que vino de la muerte. Sí. Y vino a jugar con nosotros para... Sí. Que hiciera para nosotros otra vez. Eh, te vi y te matarán. Sí. Fuiste tú, ¿verdad? Ahora. No, 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 yo no fui, pero te digo. Ahí ya la vamos a matar. ¿Cómo? Hay más de 10 mapas y jugamos también en el mismo. Ya sé. ¿Por qué? Tú y yo estamos uno mismo. Tú y yo estamos uno mismo. No, no. Ah, igual. Me mataron. Ya me mataron. No me mataron. Otra. Hay que... Hay que matar el himno nacional de México. Yo no me la dan. Uno, dos, tres. El... El cielo... Ah, no, no, no. Eso es el himno que me hace, eh. Lo estoy intentando últimamente. ¿Qué? Lo estoy intentando últimamente. ¿Quién? ¿No te están pegando? No, yo estoy abandonando yo. Perra, eso. Muerto. Sigue dentro de cero esta pantalla. Quiere venganza, quiere venganza, quiere venganza. Se vengó. Mi pregunta es, ¿a qué morboso se le ocurrió poner la cámara en el trasero cuando mueres? Ya que sí. ¿Por qué los partos...? Ya, debes de verles cómo mueren, se les deslocan los durazos. Ya sé. Es igual que a los de padre de familia... Ya, andale. ¿Te diga? ¿Vas en el vehículo, no? No, me acabo de subir. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Espérame, espérame. Me mataron. Espérame. Espérame, espérame. Ya, no voy a osalar. No voy a oscarar, no voy a ser por sí. No voy a oscarar, sí, por sí sí. Estás subo, 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 y nos vamos. No te vas. Estoy en la nave. Espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame. Estás grabando, ¿qué horas? Que horas son como las doce, ¿no? las 10? que horas son? son las 10 chale pero seguimos jugando jugando haylo todo el día sabes como la hacen? sabes como la hacen los youtubers? como? los youtubers ah en azul de la nave? eras tu de la nave? perdon es que no lo vi así que? sabes como la hacen youtubers? para que? para para que suben graban un video y lo suben despues no 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 suben al distante de hecho en el campeonato en el campeonato hay una opcion para que le pica cargar y le pica cargar a youtube se suma automáticamente yo lo se lo haces tu asi o como? no yo lo lo renderizo lo renderizo algo asi me mataron me mataron te escuchas? si ahi esta la nave algo yo voy a hacer la nave la nave esta en el centro verdad? me mataron no la nave esta en el centro no la nave esta en el centro me mataron el teclado partida a la mitad no entiendo como es que un spartan esta aqui enfrente de mi le disparo y aparece como 20 metros enfrente por aqui por aqui no es la nave no no es la nave porque sigo con la nave estoy grabando yo o tu grabando tu? te voy a dejar perder estoy grabando todo el primero fui yo luego fui tu y luego fui yo otra vez y luego fui tu ¿cuantos serios? ¿cuentos serios? ¿cuantos serios? ¿cuantos serios va a tener? ¿eh? ¿cuantos capitulos? 4 3 y medio son 3 en total no son 3.5 bueno serian 3.50 o bueno 2 y 2 mitades esta entiendo bueno da igual la cosa son 4 capitulos No, 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 hay que ponerle 3.5 Sí, va a ser 3.5 Porque nosotros no lo hicimos ¿Te das la nave tú? Sí, ¿te das la nave? Sí, yo fui Yo voy por otra nave Sí, quiero cantar ¿Eh? Quiero cantar Así que bien dicho, no sé qué del rap Así no, 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 no pero yo he visto 71 y le tengo improvisar a quien te quiero enterar que le va a gustar no sé tu pero yo cuando tenga un hijo le voy a heredar mi canal cuando tengas que? pita tu teléfono verdad? si y whatsapp cuando tenga un hijo voy a heredarle mi canal yo voy a hacer el dato canal yo cuando tengo un hijo voy a ponerle a trabajar yo me cojare cosas con el dinero que tengo tu traes un auto? no entonces cuando tengo un hijo voy a hacer mi pina tenga le voy a hacer a mi le voy a hacer a mi novia mi amor por ti es como la pistola de halo como esto pequeño pero arrasa contigo ¿a tu novia le vas a decir? oye? oye te dice a ti amor es pequeño y no le vas a dar es pequeño y no se siente nada oye seguimos hablando de la pistola verdad? seguimos hablando de la pistola verdad? seguimos hablando de la pistola verdad? no joven oye es otro? es otro? a mi me mató a ver si ahhh chaval ¿Cada que dijo eso me va a matar? ¿Te atropellaron verdad? No ¿Hay un vehículo por ahí cerca tuyo? Si ¿Esto? No Me van a matarlo al de la nave ¡Ay! ¡Me atropellaron! ¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Qué entiende Youtube? Yo estoy en D171 ¿Hay que practicar con eso no crees? ¿Qué cosa? Yo toda mi vida desde que empecé Youtube planeé una intro y se me olvidó ahorita ¡Hola! Yo soy de todo el mundo y es muy divertido Aquí está Violeta con un gameplay de... ¡Ay! Yo, yo... un intro Un intro normal era... ...ehh... ...porque era el equipo de YouTube.... Pero sin hablar... O sea cuando hacé mis... ...acques en mi canal personal ¿Cuál es tu canal? ¿Canal personal? ¿Eh? ¿Cómo que canal personal? Tengo un canal personal donde había subido dos videos, dos o tres. Tengo un canal cosas para todas tus cosas, para... Ajá. Yo uso el mismo. Yo sé qué es esto. Que le dio like a 45 mil cosas. ¿Quién yo? Sí. ¿Por qué? Que dice... Es Blendy... Cuando veo tu canal, dice... Es Blendy... Te gustan todos los videos de la gente que te está ayudando. Claro. Dice... El Blendy... ¿Eres tú? No. No. ¿Ustedes otra nave? Sí. Sí, soy yo. Yo maté. Yo maté. No, yo andaba matando al espalde aquí. Andaba matando a este negro. Me dio un comentario racista. ¡Racista! Llevo 110. Yo llevo 215. Llevo 215. ¿Tú? ¿Cuánto llevo yo? 110. 110. Soy 101. A los lechos le gustó. Gris, te vi, te vi. Como a la madre de mi 510, vas a tocar al entregarte... Te maté. Llevo 116. Muerto por EddieGay71. Sí. Yo soy yo. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. No, no, no. No, no, no. Oye, buenas a todos. Gente de YouTube. Les he llegado a este video. Y yo estoy comentando... Bueno, no. Estás comentando. Hay que hacer posiciones de... de intros. Sí. A ver. La de... ¿Quién? A ver, vi los nombres de los... Buenas, bienvenidos al señor. No se tiene cuenta con... No se tiene que ir a seguir. ¡Pey! 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 Me maté otra vez. No. No. Alguien se ha muerto por EddieGay71. No, yo no vi. No. Yo no vi, dije. Yo no vi. Ah, bueno. Sí. Yo aventé una... bomba. Espera, de que me ve. ¡Ah! Me maté. Aquí está mi cadáver. Mutinado. Sin brazos. Voy a soltar la armada. No la agarres, hijo de aquí. Ya te vi. ¡Pum! Ah, ya me está ganado. Oh, me encarga esto. ¿Quién? ¡Le está matado! ¡Le está matado! ¡Le está matado! ¿Quién te está matando? Mi mamá. Ha sido matado por... Ha sido matado. Ha sido matado. Ha sido matado. Claro. Pero da igual. ¿Por quién? ¿Quién te está matado? Por tu mamá. Ya. No, no. Es lo dijo en el... 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 Fue asesinado por... En el... Mi patio sobró. Agua. Contra el Dario... El... El Dario Camper... Tráe la nave. 20.000 disparos y no murió ¿Y los escuchaste o no todos los disparos? ¿Sí? ¡Vos! ¡Está bien en la proximidad! ¡Aguí bien! ¿Cómo te hubieras puesto cuando eran 1666? Tuve más de 20.000 nombres hasta que me decidí para este... Es que la escuela me hice descender... ¿Qué te iba a decir? Pues, lo que dices es Gany porque te dicen renter Yo me puse Gany71 con mi nombre ¿Cómo te llamas? M&M? Y se debe regalado entonces... ...es E, Gany... ¡Aaah! Ahora caso es Gany71 Y Gany71 con una convención de no sé qué, yo también con este, que se llama duro sobre sexualidad de vegeta, etcétera, etcétera. Un tipo que dijo que, eh, me matan, me matan, me matan, me matan. A la vez está dando la cuenta. Todos dicen que es gay. No es la mayoría. Y yo no sueño una rata y si es, yo le daba besos a la gente y yo puedo vivir con... ¿Con Willy? Sí, Willy. Rubius vive con Mangel y yo con Mangel. No, pero Vegetta y Willy es el caso. Un lucho es a Willy. Oye, a los que hemos matado son ratos o son campers? ¿Qué? ¿Hemos matado más ratas o campers? Ah, no sé. José. No sé. José. José. ¿Y que la gente de YouTube sabe como eres? Eh, no. ¿Lo vas a hacer en un video especial? Sí. De hecho hice unos fotos y ahí dije que estoy muy contenta de grabando. Realmente el único en el que puedo tomar fotos es un micro. No sé. Yo cuando tenga... Bueno, ahorita tengo 60s. ¿60s? Creo. Ya me le digo 60. 67. Muere. 67. Muere. Ah, ¿era tú? ¿Eras tú? Ah, ¿no te había visto? Sí. No te había visto. ¿Eh? ¿Eras invisible, no? No. No. Ya, pues, pues. Sí. Eh, mate vulcano de un tiro. Algo que me da risa es que un tipo va bien, va bien pro acá disparando de espaldas y de repente me llego yo por atrás y lo mata. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se ve la gente? Auxiu, auxiu, auxiu. ¿Cómo se ve la gente? Le grante. Deditos, deditos, meñete arriba. Auxiu, auxiu, auxiu. Este es lo que tiene que ver, hermano. Pues, hermano. Mira, una nave se mueve sola. Una nave se mueve sola. ¿Yo te voy a tirar la nave? No, yo, yo te voy a tirar la nave No, yo, yo te voy a tirar la nave A la miercoles Ay, que bueno Bien, buenas tardes a todos Bueno, yo te lo voy a subir a mi segundo canal ¿Por qué? Porque no puedo subir videos largos en mi canal En mi canal, pero Mario Pero no es tan claro esto Si Ah, ya sé por qué no puedes No, yo sé por qué no puedes subir videos largos Si, ya lo hice Ya lo hice, pero Por subir videos de copyright me hicieron eso De que no puedo subir videos largos ¿Subir videos de quién? Largos Ya no hay largos En el segundo canal si puedo, pero en el primero ya no Pero... En el primer canal Si En el primero voy a subir capipastas, dios mierdo En el segundo voy a subir gameplay Gameplay largo Pero si yo viste Pero el de... Yo viste video a largo periodo No, no es tan largo O sea no es tan largo, ¿cuánto dura? Como 15 minutos No, como 10 minutos No, no es tan largo 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 Y ahora también voy a subir una serie de capipastas que dura una hora caída Una hora caída ¿En serio? Una hora de loquendo No, no es tan largo Ah, manata, manata por dos lados Ya, deberíamos de dejarlo aquí, no, ya Ya va todo el momento esta blana A ver... 114 ¿Qué número quieres llegar? A 115 Yo tengo... Espera Tienes... 210 Yo tengo... 116 Yo tengo... Yo tengo 216 Si Voy a ganar los 230 y lo voy a... Ok, yo voy a ganar los... 120 ¿Cuándo tienes visa? Tengo... 120 126 Tengo... Hasta quenię... Te voy a calmaquil ¿Ah eres fuerte? Sí Maldito Tu eres... 118 Tu vas a ser mi... Tu eres my... Mi... Tu vas a ser... Tu vas a ser mi... Tu vas a ser la... La 230 Tu eres... Mi... 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 188 Ahí viene Hola ¡Chaval! ¡Uh, chaval! Y nos vamos de frente en la espada 519, hay vuelta 1 Espérame, espérame, espérame Hay vuelta 1 también Es el duro final, a ver quién nos llega primero Espérame Espérame, espérame A ver quién se mata de bambú primero No agarra la nave en el tanque Ah bueno, no agarra Agarra, agarra, agarra De la polémica chiquita De la nave chica Eh, me matan, me matan Me matan, me matan Me mataron Me mataron A ti, me mataron también a mi Ya, déjame contigo la nave ¿Dónde ahí chiquita? A todo, yo también no sé la nave Necesito tener una chiquita como la tuya No, no sé poder porque No sé poder porque no tengo la identidad ¿Porque qué? Porque yo no tengo una chiquita ¿Qué tiene? Estamos hablando de naves, ¿verdad? Sí Sí Bueno, no hay navecitos chiquitos Así que voy a agarrar un cuarto ¿Sabes que si matas vas a llegar a Antes que en Martín? Ya, llegaste a los 5.20, ¿no? ¿Tú? Yo no ¿Tú? ¿Cuándo tienes? En Chile, en Chile No voy a matar a nadie Lo voy a matar también ¿En qué vas a estar? ¿Eh? ¿En qué vas a estar? 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 ¿En...? Estoy buscando una navecita chiquita ¿En dónde? ¿O... ¿Dónde estoy buscando una navecita chiquita? ¿En qué vas a estar? Sería atropellita No se puede porque... No... Yo estoy buscando una navecita chiquita No, no puede porque tienen una nave secreta expandida ¿La nave secreta expandida? Sí ¿Alcasa? No... No, mejor no te digo ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? No, ahora estoy ahí Ah... Estás cerrando ¿Dónde están los...? Un escorpión ¿Por qué los tanques tienen un escorpión dibujado en un lado? ¿Eh? ¿Nada? Yo estoy buscando una foto de todo el escorpión dibujado en un lado No digo que por qué los tanques tienen un escorpión dibujado a un lado No sé dónde estás Chaval No sé dónde están los tanques 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 Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Este es Mierda Es casi bien, perdón ¿Cuántas llevas? ¡Ah! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Yo llevo 719 Yo te quiero matar a ti Mi muerte número 130 fue de otros tipos de salud La gente de Youtube va a ver como es que no me matas y se acaba el gancho Eh, ¿con matar nada se va a acabar? Si No vale, bueno Te voy a matar con mis propias manos No voy a intentar matar a Mario Voy a matar a ti Eh, eh Mi muerte y me ha matado Y así es como se va a acabar el gancho Si La serie En vez de matar al dragón Vamos a matar al... Al Slend Al Slend Oye, ya Le pongo así el capitulo Matando a Slend No Matando a Slend No No Porque... No Eso sería así que estoy grabando Morí No sé dónde lo empecé Bueno Hola Hola Eli ¿Dónde está? ¿A dónde está? Jajaja ¿Qué? Mi hermano que interrumpió... Interrumpió otra vez Rayo, 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 rayo civil, rayo Tú ¿Quién? ¿Qué pasa? ¿Está gritando, mi hermano? Si ¿Qué su hermano dónde está? ¿Ya te fue? Ah, yo me la quería meter ahí ¿Me escuchas? Me quedé todo el tiempo quieta en la base sin moverme a nada y no me mataba ¿Dónde estás? De aquí donde está la nave ¿Cuál nave? ¿De dónde me mataste? Morí Me mató Alex Mercer ¿Dónde vino ese nombre Alex Mercer? ¿Merderde? ¿Eh? ¿Merderde? ¿Qué? Muerto por un vehículo dice que te moriste ¿Moriste por qué? Dice muerto por un vehículo No me maté yo Ya, igual era el de lo final No, 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 no me encuentro Estoy a media... ¿Me dijo un poco? Sí te vi, sí te vi Sí te mató el rojo, ¿no? ¿Eh? Te mató el rojo, ¿no? Sí, sí Sí Yo este sí te vi, pero no te quería matar por lo que no te dio a ser alto 236 Es el mate Alex Mercer ¿Esto es invisible? No ¿Muerto por Darío? No Muerto por Darío Darío, no sé dónde está acá en el pez ¿Qué es lo que está ahí? No 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 Lo extra estás No 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 Hemos ido todo el día jugando Hyde F6 Todo para comenzar a la última gente Y 20 días después el video, cero visitas No machos, me cago en todos y vas a ver lo que... Con esfuerzo y dedicación grabar el gameplay Como parece... De hecho tengo que hacer un video especial En el que diga que los gameplays están en la segunda mano ¿Vas en un auto? No, si... ¡No! 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 ¿Pero preguntas si ahora este se le sigue? Si, se escucho No, no me mataron ¿Dónde estás? ¿Arraba Roca? No, no se lo estoy ¿Por qué? ¡No! 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 El video se ve a más! Mil más de horas de morir por el video y el video 71 ¿Cuántas llevo yo? ¿Te puedes explicar? No, pero fíjate, por favor. Ya, una más y llevo a las 40. ¿Qué pasa de mi muerte de 40? Ay, bueno, ya no. ¿Qué pasa de las 50? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que me está esperando? ¿Yo tú? ¡Sí! ¡Gan, gané! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué? ¡Gané! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué, Dios? ¡Gané! 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 A ver, 240 y 220. Ahí te tomo una foto. ¿Tú fuiste muerto? ¿Déjate, te pasó una foto? ¡Toma una foto! ¡Toma una foto! Ahí está. 220 muertes y 240. ¿Yo llevo más? ¿Qué? ¡No me mates! Llevamos 240. La gente va a ver esto. ¡Gané! 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 A este paso tú vas a hacer que llegue a las 50. ¡Va! ¿Cuántos días necesitas? Llevar más... No, tú. 148. 120. Ahora hay que llegar a las 130 y 250. Y ya otra vez ahora sí la muertes pendientes. Es que me traje los productos. ¿Tú estás en azul? No, te lo abro acá. Oye, oye, ¿cuántas gente hay cuando ahorita ya? No sé. Recinto que me ajustamos tuyo. Me quedo porque no, no lo tengo que ir ya. No, hay otro verde. Espérame, así. Bueno, vamos a mostrar más gente para así hacer dos puntos. Mira, en las tres partes... De hecho deberían ser seis partes en total, ¿no? Por las dos que no grabamos. ¿Por las dos que no grabamos? Sí, las primeras partes que no grabamos. Porque no, pues el audio es así. Ah, sí. Te voy a decirme seis partes, pero... No, vamos a subir. Tres. No, cuatro. Por fallas técnicas. Es la primera vez que jugabas acá ahí, ¿no? No, no. Está igual. Ah, a las miércoles. ¿Eras tú el que vende el vehículo? Sí. Ah, bueno. Me mataron a Vulcano. Y exploté y salí sobre ellos. A ver. A ver. A ver, chiquirido. Ah, me mataron. En estos gameplays hubo de todo. Matillas épicas. ¿Eh? Campers muertos. ¿De qué? En estos gameplays hubo todo. Matillas épicas. Campers. Están jugando. ¿Están jugando? ¿Esto es Vulcano? ¿Te pasó tú también? Te vengue. Te vengue. Te vengue. Te vengue. Ero. Ay, a mí no me dios. Doble. ¿Por qué? Fue doble. ¿Por qué? Yo no morí ¿Dónde estás? Estoy en la base de la ultra No sé qué capacidad Ahí la sube Ostras, eso fue un tiro súper atinado Dale a la cabeza a alguien que sea muy bien Cuatro más y llego a los 250 ¿En serio? Sí ¿Dónde está el camper? Hay un camper aquí ¿Dónde está el camper? ¿Qué? A mí solamente está ahí hablando ¿Qué? A mí solamente está ahí hablando Otras, ostras ¿Eso es el que apareció ahí? Sí Sí, soy yo, soy todo el niño No hay ningún problema ¿Vas a evitar eso? Otras, ostras, ostras Ah, chaval Porque siempre que muero está mi cadáver cerca del tuyo No, porque siempre que mi cadáver está ahí está tú ¿Sabes que soy el número uno, verdad? En el lista ¿Qué? ¿Qué? No Ostras Ostras Ya te hagan a tu hermano que vamos a cortar las patas de Luis Sí, sí, sí Oye, pero ¿cómo la torta? Sí, sí Ya está bien ronchado Sí, sí, ya me acordaste, ya me acordaste Se da cuenta que Ya todo el YouTube se da cuenta que mi hermano es una niña rata No, 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 yo voy a dejarla En el anterior los voy a dejar porque Se va a llamar, trae mal hermanas Otras cosas ¿A Will le fue de una vez? Oye A Will le fue de una vez Sí, pero su hermana jugan ¿Eh? Su hermana juegan Su hermana ¿Cuántas le tienes tu hermana? Me cago en 20 No sé, ya debe de 7, ¿no? ¿Le gustaría anunciar a la hermana de Willy que usted es de Willy 3? ¿Este le quiero casarse con la hermana de Willy? Sí. Al punto estaba escribiendo mensaje. Usted es de... 724. ¡Hala! ¿Y cuál es? No hemos dicho ninguna grosería en todo el video. ¿Caso? ¿Eh? Ya sí. Sí, pero nada acá como... Ya se escuchan típicamente en México. A ver, voy a invitar a alguien entonces que viene a quién es. ¿Sí? Perro. Ahí está. A ver, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Coño! No. Está todo más fácil que nada. Está más fácil que el agua. No sé, sí. Nada, la gente en los comentarios va a saber si... Va a comentar si está. A ver, a ver. ¿Quién soy yo? Eres el Manuel. No sé. Ya no sé. ¿Quién es lo que pasa? Aquí ya sabes que yo siento para adivinar. ¡Ahh, maldito! A no, no me mató desde tú. Me mató Dario. ¿Cómo voy a matar tú a hacer la nave? Ya, 249. Tú vas a hacer el 590. ¿Eh? ¿Quién está inocuando? ¿Quién está inocuando? ¡Cata de caballo! ¡No! Ahí sí no vamos a saber quién es. ¿Qué? Ahí sí no vamos a saber quién es. Ahí no vamos a saber quién es el... ¡Cata de caballo! ¡Cata de caballo! Vamos a ver quién es. ¿Quién? A ver. Eh, no vamos a ver algo que llama... Se llama... Crasteando con Álvaro. Algo así. Es el tipo de tuve que hace muchos... ...pixel art. ¿Y hay que hacer un video haciendo un pixel art? Sí, yo he hecho. Ah, yo no he hecho ninguno porque me da cosa comentar. Pero bueno, ya que me cago el... ...el gameplay voy a... ...hacer más gameplay. Voy a hacer unos pixel art. Vamos hackear la cuenta de Grisha.com. Es imposible que... ...que soy hack, entonces... ...hacke mi cuenta para... ¿Cuál es tu contraseña? Eddy YouTube Forever? ¿Pierda? 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 Lo voy a cambiar. ¡Ay! ¡Que...! ¡No! ¡Maldito Campe! ¿Dónde estás tú? ¿Ya llevas las... ...ya llevas las... ...229? Ay, llevo... ...236. No. ¿Tienes en la nave, no? Sí. ¡No me mates! ¡Maldito Campe! ¡Maldito Campe! ¡Maldito Campe! ¡Maldito Campe! ¡Maldito Campe! ¡Maldito Campe! No, ya, no, no, no... No, no, no... ¿Eh? ¡Esa espada! ¡Esa espada! Es una espada que está... ...que dice... ...mola un buen. Fíjese, la me atrapa así, ¿eh? ¿Me hiciste de... ...llegar videos? ¿Qué? Llegar videos Fíjame... ¿Las me hiciste espada de... ...llegar videos? No, lo hice yo. Con... ...que no hay nada... Oye... ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es este? ¿De qué es este? ¿De qué es este? ¿De qué es este? ¿De qué? La... ...la espada. De... ...de... ...de... ¿De qué? Yo también iba a hacer una de aquí. Matando a la rata en tres. Hay un camper ahí. ¡Ve a ir a matarlo! Pues yo... Vamos a ver... Ah, sí. Ya llevo como... ...270 pesos. Ah, no soy yo. O sea. Llevo... Oye, ¿no te llevo un soportaje del video? Ah, sí. Ya, ya, ya te maté. Y bueno, gente... Sí, yo también. Yo también te maté cuando... ...cuando... ...cuando... ...estoy me arroja. Con sus copetas. Ah, espera. Un amigo mío quiere... ...decir algo en... ...el video. ...el video. Ya le voy a sonar. Poder a Facebook. Ah, pero hay copyright por poner algo de un... ...de un cartel. De un cartel. Sí, de un cartel. ...lo más con... ...el video. ...el video... ...el video de... ¡Ejailo! ...el último de la realeza... ...el video de Spruitten. Hola. ¿Ves? Vegetta está ayudando. Saluda. A ver. Ya, ya lo habló. Saludelo. Dígame de hola. Hola. Hola Vegetta. Yo también... Yo también tengo un amigo que tú conoces. ¿Quién, Willy? Mmm... ¡Sí! Ya, ya. Y, eh, ¿Margamos en el que viene atrás? ¡Celo! Ya que estamos aquí grabando con Eddie, el 71 y el Dendy, el 76. Y hoy les salió un gallo, ¿no? Estamos tratando de... Oye, Willy, ¿no te has dado cuenta que estos tíos son super geniales? Objetiva, ya lo sabía. Pero, ¿ya no vamos a copiar con sus intros? Eh, ya me voy. ¡Adiós! Es el Vegetta y Willy son todos unos lotillos. ¿Ya dejamos aquí el Gameplay? El Gameplay... ¿Ves a la azul? ¿Para qué? A la de esta azul. ¿A la base? Quiero que grabes algo. ¿Qué? Sí. Deja que pongas en cámara lenta. No sé cómo se usa. Sí. Si no sabes, yo te enseño. Ay, ay, ay. De hecho, me gustaría poner en cámara lenta con el que está grabando acá con mi cara y... ...vizos de terror. Hacerle... ... ... ... ... ... ¿Vamos con tu cara? Sí. ¿Dónde está? Estaba disparándola en tu tono. ¡Ey! ¡No me mentes! ¿Eh? ¡Que diga que fueras, no que me mataras! Yo no fui. Fuiste, fuiste tú. Si no me crees, mira a la gente de YouTube que vea y que diga en los comentarios si te maté o no. Pero si es tu video, no es mío. Bueno, por eso que comenten. Ya, ya estoy aquí en la base azul. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Eh? Ahorita actúate. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Estás en azul? Sí, creo que sí. Deja en mi voz si estoy en azul. No, estoy en la roja, déjame. Sí, sí. Bien, muestra. Ya. 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 Ese quien te mató fue a Vulcano. No me sucedió. Ok. Ahí está, yo estoy en azul. Ahí está, Ceddy. Ahí está, Ceddy. Ahí está, Ceddy. No, no me pegas, no me pegas, ven. Quiero que te pongas en este punto. Aquí. 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 Ahí está. Ahora, ¿se ve este cuadro? ¿Se ve el cuadro de aquí para allá? ¡Me mataron! Aquí, aquí está. Va. Ya quedaron. Está llave el azul otra vez. Yo también. No, no, se ve la rejoice. No, no se ve la roja. ¡Ya estoy en azul, acuérdame! ¿Estas arriba? Si ¿Qué quieres? Llevo 128 ¿Y este es el mismo que te dije? ¿Sale el cuadro de aquí hasta allá? ¿Cuál cuadro? ¿Ese? Ah, salta La cámara Me mataron Y no saliste Digo, si no no te mató La verdad, cabete abajo Sí, sí, me salió Después no llega Bueno, me toca Venga la roja No, me mataron No, me mataron Después de que salgas con la roja Yo no A ver, te veo la roja Yo sigo la roja ¿Me muero tú o te muero yo? Digo, te mueres ¿Me muero tú o te mueres yo? Digo, maldita trabalenda Ya, ya voy para allá Llevo 128 Mata uno más, a ver Mato Estoy en la, 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 me mataron Sí, ya me quito Estoy en la, me mataron Sí, ya me quito Estoy en la, me mataron No, estoy en la azul ¿Te moriste? ¿Qué estás? Mataron, mataron 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 Tengo en la azul Tengo en la azul ¡Tengo en la azul! No, 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 no A mí también, espérame No, yo estoy en la base, en la roja. ¿Por qué yo aparezco en la azul? Yo aparezco en la roja. ¿Ya para despedirnos? Chaval, chaval, se mataron. ¿No quieren que los dejo? ¿En serio? ¿En la azul estás? En la roja. Me cago en la roja, espérame, me voy a suicidar. Me mataron. Me apareces en la roja y yo le hacemos a caer en todo lo cagarle. En la azul, ¿tú cuál estás? En la roja. Espérame. Quédate, quédate, quédate. Ay, me metaron, me metaron, me metaron. Sigo en la azul yo. A ver si éste vive a caer. Ahí están las drogas. Con la viola y te gare, está a... ¿ TU MEISPARAS? ¡A ver si es la rock! Sigo en la roja. Ay... Qué�o. Yo estoy blanco, yo estoy azul, a pintar algo así. Ya, por ahí. ¿Está en el centro? Espérame, ahí en la roca. Ya, ¿en qué vas a estar? Está en el azul. Espérame, déjame su visita otra vez. Vamos, antes de llegar a comentar que se muera. Ok, ok. Ya, estoy en el azul. ¿Estás arriba? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Te moriste? No estoy agarrado, escopeta. ¿Para qué? Para salirnos. Ok. Ya, ya. Ya estoy, ya estoy, estoy en el centro, estoy en el centro. Ya voy, ya voy. Bueno. Espérate. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao. Maldita. No me violes. Ay, querido. Así. Bueno, gente. Ya. Hasta aquí. Con el vídeo. Si les gustó y quieren. La próxima. Bueno, esto es lo que es así. ¿Eh? Nada más quería que saliera. Nada más quería que saliera en mi cara. ¿Yup? Ah, pues siempre que... Ya puedo. Bueno. Ya fue todo. ¿Ahora sí ya dejaste de revertir? No, pero no. Si les gustó el vídeo y quieren más, déjenme en el comentario. Ya saben que... Saben que el canal de Disney Space... ¿Había algo? ¿Había algo? ¿Había algo? ¿Había algo? Está en la descripción. Si les gustó, por favor compartan. Ya saben, con sus perros, con sus amigos, con quien quieran. Y me encanta con los otros que quieren, porque me aman. Así que nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.